¿Qué tal? ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Espero que ande muy bien. Nada, no apostas, espero que ande bien porque yo ando mal de salud. No me estoy por morir. Tengo tos nomás. Bueno, vamos con buena pizza, así que toso. Si llego a estar tosiendo en el video, lo lamento, papus. Buena pizza, gran pizza. Capítulo 2, día 26, papirri. A ver. PNN Pizza Network. A ver qué dice. Se me cayó el micrófono. Los vagabundos playeros de todo el mundo acudirán a la cuña este sábado para ver el Bonfire Fest. Coge tu tabla, pilla una ola y cómete una porción de pizza. Perfecto. ¿Por qué los vagabundos, boludo? Eso es todo por... Bueno, tanto para eso, boludo. Ay, Cristo, Dios. Bueno, vamos a... Más tarde esto. Bien, vamos a arrancar un nuevo día. Vamos a regalar los plantines. Real plantín, guacho. Ahí está. Hola de nuevo. Sé que te suena raro, pero... ¿Podrías invitarme una pizza? Pero por qué le tengo que preguntar, boludo? ¿Qué? No estoy mendigando comida. Es solo que recopilo datos para una app que se me ocurrió hace poco. Cualquier pizza me vale. Sí, sí, bien. El loco quiere una app, boludo. Prueba salsa de tomate, autocolegas. ¿Verdad? Bueno, a ver. Tuve que ver el video ese de obligado, pero es como que se autoyena no sé qué cosa. Entonces, este tipo quiere que le dame una pizza. A ver. Bueno, el tipo quiere algo novedoso. Pero, boludo, duró una sola vez, duró nomás. Mira vos. Bueno, y vamos a ponerle... Vamos a dársela... Vamos a dársela bien. Esta vez se la vamos a dar bien. ¿Por qué? Porque vino con algo. Vino con algo bastante novedoso, digamos. Vino con algo novedoso para nosotros. Que capaz que hace una app de verdad. Y después nos puede servir para traer más clientes. Y que nos patrocine en su app. ¿Me entiendes, maldito sinvergüenza? Así que vamos a dársela bien. Vamos a dársela bien. Vamos a dársela bastante a gusto. Capaz que esto nos genere costos. Pero espero que sean bastante beneficiosos futuros. Como nos pasó con nuestro amigo. Que mandó una patota de osos a destruir todo el comercial de enfrente. Que era nuestra competencia. Me has proporcionado información crucial y deliciosa para M&M's Investigación. Te lo agradezco mucho. Nada, viejo. Anda. Pero después volví y traeme algo. Cuando sea famoso. A ver. Ahora, ¿sabes qué día es hoy? Ni idea. Dímelo. Hoy es el primer día de mayo de evento playero anual. El Bonifar Fest. Es mayor bombazo de la comunidad. Yo lo estoy organizando en la junia. Bien. Qué divertido, pendejo. Es increíble, amigo. Y puede hacer un uso increíble. Bueno. Esto es más increíble aún. ¿Cómo? A ver. Los chicos y yo gastamos la puta madre. El apetito bastante grande. Y viendo que eres el mejor amigo. Pasamos por el libro. Si no, no hay una pizza en la playa. Te apuntarías. Me apunto. Me apunto. Se da que se apuntaría. Solo tengo un requisito más. Aguacates. Muchos. Vaya. Entonces tenemos un problema. En serio, amigo. No me encanta a tu pizza. No me encanta tu pizza. Pero si no hay vacuete. Andate la reconcha de tu hermana. Entonces. Venía a pedir algo. Quería nada. Por favor, hazlo. Y cuando solucione ese problema. Bien, bien. Por lo menos. Gracias. Andate. Relágan, amigo. Cuando llegue a la playa. No tienen pedir ría. Vale. La puta que te parió. Qué aguacate. Qué aguacate. Así que está en la pizzería lo que mi hermano habla sin parar. Esta es la pizzería la que habla mi hermano sin parar. He oído a seis pizzas con pesto. Sí, sí. Este ya viniste. Igual no te lo iba a pedir pesto. Sí. Bueno, vale. Pero por lo menos estarás de acuerdo conmigo en que el tomate es la salsa de la pizza verdadera. ¿Verdad? Sí. Ojalá lo sabés. Qué manera hablar el pedo, boludo. ¿Y cuándo hemos cocinado? Ni siquiera lo han cocinado. Como tú podrías negar. La salsa de tomate era mejor. Mi hermano no tiene. Ah. El hermano del otro que tenía el loquito verde, boludo. Que son gemelos. Perfecto. Vino a hablar el pedo, boludo. Que dice... Los cereales no son para mí. Ay, ponle pesto. ¿Eh? Me da dolor de barriga. Pon una pizza con todo, pero que no lleve maíz. Ni sea con masa integral. Ay, también lo quiero con salsa pesto. La puta que los parió. Me da dolor de barriga. Los cereales no son para mí. Una pizza con todo, pero que no lleve maíz. Y, pero... Y, pero si la harina tiene más. Tiene... ¿Qué? No sé, boludo. Es que la pudren, amigo. ¿El queso tiene harina de maíz? No, creo que no. Vamos a ponerle esto. Quiere todo encima, boludo. Está loca la gente, amigo. Dejate de joder. A ver, voy a leer de nuevo. Pero es que la piden mal, boludo. Con todo. Pero que no lleve maíz. Ni que sea con masa integral. Y bueno, y si no hay masa integral acá. Le vamos a poner todo y se la mocorá bien cara. La puta que los parió, boludo. Seguramente va a salir mal esta. Va a salir mal. No llegamos con el tiempo. Vamos, vamos. Que no llegamos con el tiempo. Así nomás porque no llegamos con el tiempo, boludo. Si no. Ni estoy contando. Estoy metiendo todo a ojo. La anchoa. Mirá esta pizza de mierda, boludo. Va a cagar fuego cuando las coma. Listo, a la mierda. Dale. A ver, dale. No llegamos. No llegamos. Se va a ir caliente. No, no va a dejar nada. Hija de mil puta. Vino a pedir algo que no tiene sentido. Ni lógica alguna. No, no llegamos. La corto en dos. No llegamos. No, no va a dejar. Dale. Andá, hija de remi. Si le echan champiñones. Andáte. Haz lo que mañana. Pero andá a lavarte el ojete. Encima pediste cosas que no necesarias, boludo. Hija de mil. A ver, ¿hueles de eso? ¿Ese olor? Ah, boludo. Que se vayan a lavar el orto la otra. Que los champiñones estén en un ángulo certero, concreto, a la posición del sol cuando la luna pasa a través de... No, andá a lavarte el orto, boludo. ¿Huele de eso ese olor? Dice, ese aroma doloroso. Una fragancia dolorosa que huele... Bueno, y... No, me... No. Que huele a amar. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Epa. Ah, mitad y mitad. Ah, listo. Pero, ¿por qué mitad y mitad? No entendí. ¿Vos sabés que no? ¿Vos sabés que no? Bueno, no importa. No importa. No se va a dar cuenta. Lo que quiere es anchoas. Es anchoas. ¡No! Se voló, no. Me lo confundí con el color, boludo. Vamos a taparlo un poco. No, dejate de joder. Nos salió todo mal, boludo. La puta... Es que la... Es que Instagram... Rompe la pelota Instagram, amigo. Siempre que graba un video... Ay, Pedrito subió un video... Pero, ¿qué mierda me importa? Si encima no lo uso... Lo tengo obligado directamente a Instagram. Sencillo ya. Sinceramente lo tengo obligado. A ver, perfecto esto de acá. Porque si fuese por mí, lo hubiese borrado la mierda hace años. Perfecto. Ahí tenés. Buena. Perfecto. Bien. Muy bien, buenísimo. Tres aritos, ¿qué onda? Una pizza que corte el bacalao. Ponle también esa salsa verde. Ah, ¿y podrías cortarla a la mitad? ¿Qué? No te entiendo una mierda. Esperaba que tuviera atún picante, pero me conformé con anchoas. Yo sabía, y salsa verde, como se llama, pesto. Vale. Vale, vale. Más o menos decente la genteña este. El pesto. Porque yo quiero pesto sin cesar. Sin problema. Vamos a pasarla por acá. Y esto. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Tres, cuatro. Cinco. Ahí nomás a ojo, papirri. Qué hija de puta la otra, cómo me cagó, boludo. Me cagó con el tiempo. Vino a pedir cosas de manera en que no se entiende, porque la verdad no entendía una mierda. Le tuve que preguntar dos veces, me cortó el tiempo, se apuró. Y encima se quejó de que la posición de los champiñones. Pero andá a la verte el orto, era una ensalada de mierda la pizza esa. Era agarrar vómito, diarrea y vísceras de un pájaro muerto. Sacudirla así adentro de una botella y ponérselo arriba de una pizza, literalmente. Hola, gracias. De nada, papirri. Perfecto. Hoy no es nuestro día, loco. Hoy le falta un brazo, loco. Una pizza con todos los avios. Ay, ves que no entiendo qué impedir. ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es ello que avios? No, no. La Monterreal con todo. Quiero decir todo. Bueno, vale, vale, vale. Listo. Quiere todo, listo. Quiere todo. Hacemos así. Quiere todo, hijo. Así que. Listo, buenísimo. Eso era un chanwui bastante viola. Ponemos esto. Este otro que vino a pedir todo y se va a quejar de la posición de las cosas. Perfecto. Esto, esto. Es que esto lleva mucho tiempo, boludo. Encima te piden las cosas raros. Se va a quejar de la posición de algo seguro porque son unos caras de verga, boludo. La aceituna. Nos vamos a llegar. La puta madre que me parió. La cebolla. No llegamos, boludo. Es que es imposible así, boludo. Es imposible. El juego se va a la mierda, sí. Dale, 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 dale. No sé. Ya la pifié ahí. No llegamos, boludo. Es que no llegamos. No hay forma. Y esta mierda acá arriba. Dale. Es que no hay posibilidad, amigo. Es un desastre. Esto es un trastornado el tipo. Con razón a veces hay pizza que llegan todas corrida y caída para un costado, boludo. Porque vienen con tres kilos de pelotudeces arriba. Mirá lo que es eso, boludo. Un desastre. No vaya. La otra la querían dos porciones. Creo que la corté en ocho, me parece. Ya se queja por el tiempo. Pero andá a lavarte el ojete. La re concha verga de tu hermana. Andáte bien a la puta que te recontra. Remil, palio. Andá a perder otro brazo a otro lugar, boludo. La puta madre, boludo. Ay, me da algo. Que no tenga beque. No sea beque. Que sea vivo. Las menostreras. Váyanse todos, hijos de mil puta. La reputa madre que los parió. Qué hijos de mil puta que son, boludo. A ver, vamos a ver el siguiente día. A ver si no va bien. Perdimos. Y sí, y sí. Y sí. Porque vinieron a perder mierda directamente. Siéntete con peo en el agua de festival. Me enchupa huevo. En otro orden de cosas. Ese avance de la producción de quesos. Podría en la creación de un nuevo queso gigante. Me enchupa la verga. En otro orden de señal. Me enchupa huevo. Y me recontra. Chupa el otro. A ver, listo. Perfecto. Tres, dos, uno, cero. Oh, qué día estresante fue lo anterior. Espero que esta vez venga gente decente. ¿Hay quien piensa que tu pizza fue anunciada por los profetas? Bueno, esto me parece ser un chamullero. Quiero demostrártelo. Vale. El único que piensa de tu pizza. Está de la salsa. Creo que otro gato encerrado. Bueno. No entiendo qué quieren. No sé qué quieren estos tipos, boludo. No sé qué mierda quieren. Vienen a pedigüeñar cosas. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Claro, es que hoy no hice la de una, dos, tres. Por eso me salieron malas pizzas y desordenadas. Vamos a hacer una clásica que no rompa las pelotas, boludo. ¿Quién se cree este guacho? Vienen a pedir las cosas así de manera... Está bien que no nos apura con el tiempo, pero es que no sé qué mierda quiere. No, 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 no. ¿Miro a comprender lo que José me quiere decir a mi José? Perfecto. Ponemos esto acá. Ponemos esto acá. Esto por acá y esto por acuya. Perfecto. A ver, papá. Parece que mi pedido se te ha resistido, ¿eh? ¿No le gustó? No ha superado la prueba de guardián. Hornea la pizza correcta para continuar. Vale. ¿Y qué me estás pidiendo? Para que salga el gato, ponme una pizza que sea una calle vacía y con mucho pescado. Pero bueno. La reputa madre que los remilparió. Pero, a ver, ¿en qué cabeza cabe que se pidan las cosas así, boludo? Esto no es serio. Esto no es un juego de pizza. Habiesen puesto pizza y adivinanzas. Y a la reputa madre que los parió, boludo. Yo tenía que adivinar que el tipo quería una de anchoa, boludo. Pero eso, amigo, dejate de joder. No te le van a poner en orden. No rompás las pelotas. Ay, que sí, poneme porque la pizza la vio. Ay, no la agregato. Pero hay una pizza como son. Hay una lista, boludo, con las pizzas como son. Una pizza de doble queso. Una pizza de esta. Una pizza del otro. No, no. Piden mal. Piden 300 cosas. No le alcanza, no le alcanza el tiempo. Piden la posición de los hongos que estén bailando. Parece que un pedido se te ha resistido. No, es que no entiendo, hermano. No te entiendo una mierda. Sos un hijo de remil, puta. Una pizza correcta. Pero la reconcha de su hermana. Una mitad de anchoa en un océano de salsa. Ah, yo tenía que adivinar que era la mitad de anchoa en un océano de salsa. Y la otra mitad sin nada. ¿Qué? Vale, quiero mitad de nada. Y mitad de anchoa y salsa. Sos un hijo de remil, puta. ¿Vos sabías? ¿Vos sabías? ¿Vos hijos de mil, puta? La concha de tu madre. Guacho, hijo de mil, puta, boludo. Yo en un océano de salsa y la otra mitad sin nada. La concha verga de tu madre, boludo. Mucha pija de mi, mierda. Ahí tenés. Y como no sea esto, te voy a agarrar la paleta esta. Donde se apoya la pizza para cocinar y te lo metí en el orto. Ya me calenté, boludo. ¿Qué son los manga, hijo de puta? Vienen a pedir todas las cosas mal. A propósito, va a romperme las pelotas a mí. Hacer perder tiempo es juego de mierda, boludo. Es un juego de mierda. A ver. A ver, señor, ¿le gusta así? De acuerdo, me ha comido la lengua el gato. Bueno, yo tenía que adivinar a la primera que el señor la quería mitad con salsa y mitad sin salsa. Y la mitad que viene con salsa con anchoa. Es de una puta mierda, boludo. Bueno, ni nada como esta época del año, ¿verdad? No. Me encanta, le pongo a ver, de lástima. Es temporada de crecimiento. Puedo no gustar, te veo muerto, por fin funciona. Bueno, y a mí qué mierda me importa. Si es el jardín comunitario, me chupa un huevo, me chupa un huevo durante meses. Muy bueno. Y abacate, ¿eh? La fruta favorita del sol. Sí, traeme abacate. Bien, esta, a menos que... Bueno, he diseñado... Esta se hace medio a medio, me parece que no he tirado el lienzo. Ni nada, hueso de abacate me parece mucho más rápido que no es normal. Bueno. ¿En serio? ¿Por qué no? Tu negocio es honesto y bien. Dale, dámelo. Entonces, ¿hay tratos, semillas, abacate a cambio de pizza gratis? Vale. Pero vení cada tres meses. Y la pizza gratis va a ser... Bueno, te la hago de pesto porque vos tenés pinta vegetariana. Tiene toda la pinta, o sea, imposible. Espero que no perdamos esta vez, boludo. Listo. Tampoco pida la gran cosa, ¿viste? Te estoy dando... Te estoy dando una pizza decente dentro de todo. O sea, por a cambio de un aguacate de mierda. Espero que te guste y no te da la hija de puta. Ahí vamos por esto acá. La otra que quería la pizza por la mitad se la corté en 30 millones de pedazos. Es que te sacan de quicio. Los clientes estos son un hijo de puta, boludo. El otro estúpido de mierda que... Tus pizzas son tan deliciosas que siento que debería pagarte. Pasaré mañana con tus semillas. Vale, buenísimo. De nada, querida. Vamos a llegar al plantín. Crack, crack, crack del tomate. El tontorrón de mi hermano puede creer que el pesto queda bien en una pizza. Pero eso no significa que otras personas lo crean. Así que tengo una idea. Te la cuento claro. Voy a contar las pizzas que vendas en las próximas 24 horas. Si venden más deliciosas pizzas marinar de que esas pestosas pizzas de pesto... Ah, gano yo. Preparado, listo, adelante. Vale. Importa. Una pizza con todos los avíos. Otra vez. Vale. Esta vez no nos vamos a fracasar. No le vamos a preguntar nada. No empecé con el tiempo. 98% las pelotas mías. Qué manga de char, de chanta que son, boludo. Es que así no se puede. El tiempo corre rapidísimo encima. Mirá, mirá cómo baja. ¿Quién es este hijo de puta? ¿Quién se cree qué, boludo? Qué fastidioso el juego de mierda, boludo. Baja, mirá cómo baja. Pero está loco. ¿Dónde salió el flaco este? ¿Quién te comiste? La concha de tu madrina. Forro, puto, asqueroso, inmundo. Es que me saca de quicio. Lo lamento, muchachos. Si siguen insultando mucho. Pero dejáte de joder, boludo. Es totalmente injusto. Decí que no pregunté nada. Mirá, porque ya arrancá con 93%. Es una rotura de culo. La cebolla, 1, 2, 3. Sé porque no lo están jugando. Pero encima. Dale, la puta que te reparió. 72%. Venimos bien, 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 venimos bien. Las anchoas. Dale. Ahí la puta que te parió. Y me cago en 20. No en 10, en 20 me recontra cago. Listo. Adentro. Si me olvidé de algo, a chupar la mamada. No vamos a llegar. Ves que es una putada, boludo. Haberle preguntado algo a este tipo hubiese sido la condena a la horca. Dale, encima la maquillita va a la lenteja, boludo. Dale, que se traba el coso. Dale, 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 dale. Andá la concha de tu madre. Hijo de mi puta. Se fue contento igual, hojaldre. Creo, no sé. Si la salsa pesto puede hacer que las anchoas estén ricas en una pizza, puede hacer que cualquier cosa esté rica en una pizza. Uy, este es un pelotudo. Ah, y esta la quiero muy hecha. Si la salsa pesto puede hacer que las anchoas estén ricas en una pizza, puede hacer que cualquier cosa esté rica en una pizza. Que cualquier cosa, ves que no entiendo, boludo. No entiendo. No entiendo, boludo. Le pongo anchoa ahí a la mierda. Puede hacer que cualquier cosa esté rica en una pizza. Está hablando como que si quiere, vas cualquier cosa. O sea, es como que quiere todo, digamos. Supongo yo, no sé. Es que gastar va a ser, sería el pedo. Vamos con la clave. Fruta. Y chavo. Es que no llegamos con el tiempo, boludo. No llegamos con el tiempo. No hay forma. Vinieron recontrijos de puta hoy, boludo. Mirá como baja el tiempo, amigo. Es una locura. Es una locura con lo que vienen. Es imposible así. Está hecho para perder. Es imposible. La concha verga de tu madre. Es imposible así, muchachos. Es imposible así en cuatro y... Y andás que es la concha de tu madre. Yo no pedí pepperoni. Pero anda a lavarte el orto. Tampoco no pediste pepperoni. Tampoco no dijiste, no quiero pepperoni. Viniste con una certa estupidece a pedir cosas que no tienen sentido. Que me gusta el que le anchoa esté así, pero... Pero quiero la... Entonces cualquier cosa... Entonces cualquier cosa, no digan la palabra cualquier cosa. Porque te pueden pedir un pedazo de sorete la pizza y te lo vas a tener que comer igual. Una pizza que corte el bacalao. ¿Qué? Esperaba que tuviera atún picante. Bueno, esto ya se ve bien. La concha de tu hermana. Qué bacalao. Estuviera conforme con la anchoa. Bueno. A ver. Déjame hinchar las pelotas, boludo. Están todos re trastornados en el juego este, amigo. Lo trastornan a uno así. Listo. Bajá el tiempo vos también. ¿Qué hay, piñero? ¿No hay todo con picor de culo? ¿Le van a robar la casa? No sé, ¿no? ¿Se olvidaron la llave puesta en la puerta de la casa al lado afuera? No sé, pero están todos apurados, boludo. Es una locura. Tenés que ser una luz. Encima, ¿para cómo te piden tres millones de cosas? Si me decís como esta, que pidió dos cositas. Todavía, maestro. De nada, querida. Sos la genia del día. Pero el otro soy una guacho cara de verga. ¿Tú crees que de otros lados las pizzas más buenas son...? ¿Eh? Esto es una locura, maestro. Es una locura maldita. ¿Tú crees que de otros lados las pizzas más buenas son...? ¿Qué? Una sireita de espera en casa y necesita una pizza de anchoa. Pero... Ah, yo tenía que adivinar que eran de anchoa. Mirá vos. Mirá vos qué genio que sos. Con lo primero que vos me dijiste para restarme el no sé cuánto por ciento... Tu sirenita, hija de mil putas que está en tu casa... Quería de anchoa, pero vos te hiciste el pelo tú y venías a pedir las cosas mal. Dejame hinchar las vergas, boludo. Están re demente en este juego. Encima... A la velocidad de la luz baja el porcentaje de espera. Hijo de mil putas. Hijo de mil putas... Puta madre que los parió, boludo. Nunca me has sacado así en el juego este, eh. Conste. Pero yo soy pisero profesional y no puede ser, boludo. Que esta manga de pelotudo venga a pedir las cosas así. Dejate de joder. Tomá, andá, metétela en el orto a la pizza. Voy a tu novia, ¿no? No es la concha de tu hermana. No sé qué dijo, ni ley. Intento entrar en una foca. Ponle solo anchoa en la masa. Bueno, vale, vale. ¡No! ¿Pero por qué se fue seis veces que cierra? Igual queda, boludo. La concha de hora. Uh, perdimos... Uh, ocho dólares de pedo. Bueno, recuperamos por lo menos lo que perdimos la otra vez. Mirá, mirá, mirá de pedo, boludo. Está re... Pero vienen re cara de vergas. Me voy, me voy. Estoy re caliente, loco. Me voy, chao.